Venga, el grano, coño. Pues nada, eso, que bajan la persiana y se ponen a follar. Supongo. A las tres horas sale el portugués como acojonado. Reventado. Tres horas. Pero no le seguimos. Esperamos a ver si se va la tía para echar un vistazo en el piso. No tarda ni diez minutos en salir, así que subimos y entramos en el piso. Un pisito muy maricón. Con un escritorio de esos con persiana. Un secreter. Un buró. No sea más secreter. No, buró, que tengo yo uno. Yo creo que se puede decir de las dos maneras indistintamente. Da igual, el caso es que nos ponemos a buscar y en el primer sitio donde mira este encuentra por lo menos 15 kilos. Una mano. Debajo de la cama. Tócate los cojones. Hay que estar colgado. Tampoco está raro. ¿Y cuánto dices que había? Que no es raro. 15 kilos. Un alijo. Pero si faltaban los letreros de la poli y un fotógrafo. Qué cabrón. Debe llevar años mangándome. Pues se le acabó el chollo. Espera, jefe, que no ha terminado. Cuéntale, cuéntale. Bueno, como estaba claro que te estaba haciendo el avión, a este se le ocurrió probar una putadita que le habían contado. Nah, un punto. Un detalle. ¿Pero qué? Pues nada, buscas una cámara de fotos en casa de la víctima. Si la llevas tú no tiene gracia. Compruebas que tiene carrete, que está todo en orden, buscas los cepillos de dientes y con mucho cuidadito te los metes bien metidos en el culo. Luego pones la cámara en automático, sonríes, te sacas el cepillo con cuidado de donde lo coges, dejas la cámara en su cajón y devuelves los cepillos al vaso del que nunca debieron salir. El éxito del experimento dependerá de la higiene bucal del sujeto y de la higiene de uno mismo en una relación inversamente proporcional. Y su duración será directamente proporcional al tiempo que tarde el interfecto en revelar el carrete. Un lío. Esto según los manuales, pero para darle un toque más artístico a la foto, al chute no se le ocurre otra cosa que ponerse los zapatos de tacón de la tía. Y yo para no ser menos me puse unas botas que había por allí. Así que ¿cuál no será mi sorpresa, señor juez, cuando después de unas hermosas imágenes de capella y barbacoa aparece un momento? Imagínatelo jefe, los dos en pelotas, con los cepillos en el culo, este con unos zapatos de tacón y yo con unas botas de vaquero. Joder, la putada es no poder ver la cara de come mierda del come mierda al recoger la puerta. Bueno, eso sí no se da cuenta antes, porque este cabestro casi destroza la casa a botazos. Tú que eres un patoso. Tú que en vez de pasarme la tira hasta mata. Tú que eres un mano de mantequilla. Y una mierda mantequilla, si doblaste la llave del armario. Con llave o sin llave, no se dará cuenta por eso. No, no, por eso no. Pero las botas estaban como nuevas y ahora tienen tres rayajos. Me pongo el pijama, me lavo los dientes, con mucha pastilla y agua corriente. Cari, ya has roto las botas que te regalé. ¡Putas! ¡Putas! ¡Todas putas! Me cago en mi puta madre. Bueno, yo a todo no puedo estar. ¡Venga, la furgo! ¡Venga! Quiero esto. ¡Yo de eso lo tengo! Y a mí me parece que no has leído bien. ¿Se lee mejor ahora? ¡Des enfocado! Me estás calentando y cuando me calientan me quemo. ¡Ahí está el puto paquete! ¡Yo no tengo besos, se lo juro! ¿No tienes? ¿Estás holando pa' un piso? ¿Al chino le pasas y pa' mí no tienes, cabrón? ¡Ya lo conozco a ningún chino cabrón! ¡No hay chinos cabrón! ¡No hay chinos lentos y chinos rápidos! Y el chino y tú sois tan rápidos que se me están hinchando los cojones. ¿Es este o no es este el tío? Sí, Rubén el Boticario. ¡Rubén el Boticario! ¡Vamos a ver, Rubén el Boticario! Te vas a portar bien y me vas a traer todo lo que te pida. Y vas a mantener cerrada la puta boca si quieres conservarla. ¡Qué muero que llamo, ¿qué? ¡Qué muero que llamo, Rubén! ¡Qué muero que llamo, Rubén! ¡Que llamo, Gatito! ¡Se acabó! Voy a matar a este gilipollas. Voy a matar a todo el mundo. A ti, a tu puta madre, al hijoputa del portugués, a la zorra de mi mujer y al hijo de puta que cogió el cepillo rojo. ¿Quién cogió el cepillo rojo? ¿Quién? Tienes cinco segundos para decirme dónde está el puto paquete. ¡Que no lo sé! ¡Que yo no sé nada! ¡Entro! ¡Túbate el dinero de la caja! ¡Registra la farmacia! ¡Por aquí no hay nada! Déjalo ya, tío. Lo has trastornado. No se acuerda. ¡Cierra la puta boca! ¡2, 2, 3! ¡Van, 1, 1, 2, 3! ¡Fontá, te lo juro, por lo que más quieras! ¡Orbivado, que yo os pido el papá a mi madre! ¡FINÉS! ¡FINÉS! Tienes que arriesgar, está claro que lo la he... No, 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 no... El primero de los cuatro grandes torneos del año que ha empezado hoy, aunque estas imágenes son de los... Ya lo he visto, es una mierda. Mentiras parecen un tío como tú El full de un Quijote le monta un pitote cantando Fuera cancetines, me paro la cama Me cuelgo la ropa, me pongo el pijama Los ruedas, las hadas, se lavan los dientes Con mucha pastita y agua corriente Yo me voy a la cama Así aprenderéis a no joder al pequeño o mediano empresario Buah ¿Puedo ir a la cama? Gracias.